Gracias para todos. Así que si más preámbulos va a ser a capela, eso significa que no voy a tener beat, no va a haber instrumental, así que necesito un poco de su silencio y su atención, más que su atención, su silencio, solamente que esto va en serio. Muchas gracias. 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 Gracias.